Toda perfecta creación tiene su detalle Buenos guías, buenas tardes a la hora que me estés viendo Bueno pues, hoy hay algo que les quiero compartir Como pueden ver es una V200 Desafortunadamente, como toda magnífica creación Tiene que tener algún defecto ¡Ah, frío! ¡Cállate por favor! Bueno pues, para aquellos amigos que se meten a los grupos de V200 Empiezan a querer saber por qué se les apaga su moto El por qué Como les había yo comentado Pues efectivamente Aquí está la V200 El problema que presentaba anteriormente Cuando me la trajeron por primera vez Fue que la motocicleta Pues a la hora de frenar en un tope Se apagaba Como pueden ver, bueno tengo bastante trabajo Vamos a aplicarnos Y vamos a grabar algo más rápido Me trajeron la motocicleta Y me dijeron que se apagaba Bueno La motocicleta ya había tenido un recorrido con otros Pues otros mecánicos Desafortunadamente no tuvieron el diagnóstico acertado Y desafortunadamente hubo varios movimientos Que generaron varias correcciones que tuvimos que hacer Para poder llegar al punto o al origen principal por el cual esta motocicleta Tiene esa falla Bueno Aquí En la parte de arriba nosotros ya la desarmamos Si se percatan les voy a mostrar fotografías La parte de acá Va un tensor de cadena Aquí Es donde nosotros podemos menear el magneto Y generar el tiempo Y en este orificio que ven acá Llevo una línea con una T Y aquí En un bordecito que está acá En este En ver si lo podemos enfocar Ese bordecito que se ve aquí Este Tiene que coincidir con esta T que está ahí Ojalá y se alcance a ver Y en la parte de arriba Aquí A ver si podemos alcanzar Estas líneas que están acá Tendrían que estar a la orilla de aquí Y la otra línea que está allá Tendrá que estar a la orilla de acá Aquí el problema que tienen es que Este árbol de levas Se recorre el tiempo Y ese es el problema por el cual empiezan a fallar Bueno pues acá tenemos ya Donde va el árbol de levas Ya lo desarmamos Lo único que tuvimos que hacer Es que aquí lleva un seguro Con un tornillo El árbol de levas entra por aquí Le pegamos a un costado Lo sacamos Y Voila Ya lo tenemos Aquí Se supone Que tiene esta marca Esta marca Debe de coincidir Con esta Y si se dan cuenta Pues está totalmente girado Precisamente por eso Cuando me trajeron esta motocicleta Nunca le vi los puntos Lo único que hice fue Agarrar las levas Ponerlas totalmente aliviadas Punto muerto superior Sincronicé Y la motocicleta Arrancó sin ningún problema Ni modos Quedó Ahorita lo que vamos a hacer Va a ser Corregir Esto Lo vamos a llevar al tornero Vamos a apagarle Y vamos a hacerle algo Para que ya no se gire Vamos a hacerle unos Unos pequeños orificios Para poder Generar que a la hora De que se caliente No se vuelva O no le vuelva a pasar Esto pasa cuando la motocicleta Se forza En un trayecto demasiado largo Este modelo Es el primero que salió Muy bonito Muy elegante Y déjenlo elegante La verdad Una construcción demasiado robusta Bueno pues Ahora si Ya terminamos la motocicleta La entregamos Desafortunadamente No pude grabar Porque al cliente Le necesitaba su motocicleta Él es un cliente De A dos Tres horitas de aquí De donde tengo El taller Bueno pues Ya quedó muy satisfecho Ya se llevó su motocicleta Rodando Y bueno pues Lo que hicimos fue El defecto que tiene Es que el engrane Que va en el árbol de levas Va sujetado Con una base Y esa base A la hora de que se calientan Los metales se dilatan Pero no se dilatan Igual Entonces uno se dilata Y se empieza a girar Entonces si tú frenas Con freno de motor Lo que haces es que Empiezas a forzar la transmisión Y eso va generando Un brinco Un brinco Un brinco Hasta perder totalmente Que tu distribución Totalmente No lleva una concordancia Recordamos que En los motores De cuatro tiempos Es admisión Compresión Explosión Y escape Y tienen que tener Una sincronía Es como un baile Si esto El motor El pistón Sube Y las válvulas Se abren Esas sincronías Totalmente se pierden Y golpean Desafortunadamente En la B200 Bueno tenemos Ese pequeño detalle Si quieren saber Mucho más Si quieren saber Cómo solucionarlo Suscríbanse a mi canal Hagan ahí preguntas Nosotros se las vamos A responder Y bueno pues estamos Para atenderlos aquí Y ahí está un consejo más De tu amigo Chris Bear Motors Nos vemos para la próxima Bye Dale like Bye